Hola, miren, cuantas veces cuando estamos trabajando nos han pedido alguna mariposa Hoy les voy a enseñar a hacer esta simple mariposa Todas las niñas les encanta, les gusta y queda muy bien Para que salgan de su emergencia en la línea de volar Un globo rosa 360 Hacen una bola de 3 a 4 cortadas Otra bola Les queda algo así Acá Cortamos con nuestra mamá, ya saben Amarramos Nos queda así Ahora simplemente agregamos las alas y las antenas Un globo 270 rojo inflado a todo Lo amarran Les queda así Hacemos esto Durmiendo con las niñas ¡Bum! Les queda así Vienen con la omen Les queda así Hacen sus antenitas con un globo negro Recorremos el aire Corremos el aire Ahí está Ahí está Ahí está Recorrido Ahora solo lo repartimos Ahora solo lo repartimos Nos queda así Le hacemos sus ojos Y su boca Previamente en su casa necesitan ensayar los ojos Nos queda así Una mariposita Es una figura rápida Fácil de hacer No le toma más de 5 minutos Suscríbanse a mi canal por favor Y denle un like Espero les guste Acepto sugerencias Comentarios Y manden un correo electrónico Estamos en Puebla No le con Gracias